Como sabemos, la tecnología ha tenido una evolución exponencial, continua y constante en los últimos tiempos. Pasando de tener pantallas con sólo dos colores a pantallas con resoluciones 4K en tan sólo 30 años. Eso es cierto, la tecnología ha venido a revolucionar las labores del ser humano, o sea, vamos evolucionando con ella. Y pues lo más interesante es que todo nuestro entorno se transforma. ¡Hola a todos! Yo soy Dulce y tengo un podcast que se llama De Incógnito. Me da muchísimo gusto saludarlos y poder hablar de un tema tan interesante en esta temporada como lo es las tecnologías. ¿Tú qué opinas, Eduardo? ¿Cómo estás? ¡Hola! ¿Qué tal, Dulce? Saludos a todos. Mi nombre es Eduardo, como ya me presenté aquí Dulce. Y yo soy de Multicreativo, un espacio de tutoriales de electrónica, de programación, gameplays y charlas. Y en efecto, mira, pues nos tocó ahora platicar de lo que son las tecnologías de la comunicación y de la información, o mejor dicho, las PICS. Y pues bueno, espero que disfruten de esta charla. Así es, porque fíjate que la tecnología se ha ganado un importantísimo lugar dentro de la población de prácticamente todo el mundo en diversos aspectos de la vida, vaya. Como lo es actualmente, por ejemplo, la educación, que es un aspecto que sí me gustaría destacar aquí, donde tuvo que ocurrir una pandemia, literalmente, para transformar completamente la forma de impartir las clases. Y que puso a muchos a actualizarse, tanto alumnos, padres, docentes, directivos, departamentos completos. Pero, a ver, vamos a analizar esta parte. ¿Por qué la tecnología es tan importante? Y yo creo que, sin lugar a dudas, los avances tecnológicos han permitido acortar las distancias, los tiempos, de facilitar los quehaceres de la vida cotidiana. Porque pone al alcance lo que parecía imposible hace unos años. Por ejemplo, en mi caso, pues traigo en mi bolsillo un GPS, una cámara, mi banca móvil, mi agenda, mi galería de fotos, un teléfono, los mensajes de diversas personas y la conectividad con el resto del mundo. Todo en un solo dispositivo que no supera las 5 pulgadas. Realmente eso es muy cierto. Ya que ahora, como bien dijiste, tenemos acceso a la biblioteca más grande de todo el mundo. O sea, con unos cuantos clics, unos cuantos toques, nosotros ya podemos acceder a esa biblioteca, a ese cúmulo de información de todo el mundo. Y sin lugar a duda, la llegada del internet y la pronta distribución que tuvo en prácticamente todos los aparatos electrónicos. Y cuando digo todos, son todos, porque hasta el refrigerador tiene Wi-Fi. Así es. Esa distribución nos hace a nosotros poder realizar acciones desde cómo se escribe una palabra hasta encontrar una clase virtual o un videotutorial por las universidades más renombradas del mundo. Y lo tenemos prácticamente al alcance de nuestra mano. En esta pandemia todo eso se vino a reforzar, sobre todo con lo que son las clases virtuales. Porque si no le entiendes a tu maestro, puedes buscar un video en donde algún otro maestro o maestra te explique el mismo tema de un enfoque diferente. ¡Oh, lo hemos hecho! Todos lo hemos hecho, definitivamente. Todos lo hemos hecho. Yo, lamentablemente, muchos no se logran acoplar a esto. O sea, aún tenemos esa brecha entre los usuarios y los dispositivos de la tecnología. Muchos se limitan únicamente a navegar en redes sociales o enviar un mensaje o simplemente a buscar entretenimiento. No sé a qué se deba. ¿Qué opinas tú? ¿Será falta de interés, falta de capacitación o miedo? ¿Qué opinas? Yo creo que estamos ante dos caminos, ¿no? Uno, o sea, yo, de mi experiencia también docente y de lo que me ha tocado vivir en las escuelas. Incluso mi trabajo de tesis fue justamente sobre el uso de las tecnologías en la educación y en mi área que es educación especial. Entonces, algo que sí me tocaba como reto a mí enfrentar era una parte la actualización, la capacitación y toda esa parte del conocimiento ante el uso. Pero también, por el otro lado, otras personas que no tenían acceso a una por no tener los recursos. Principalmente era esa, donde tú tal vez tuvieras, yo llevaba quizás una idea muy buena para realizar dentro del centro educativo con las mamás y de repente te encontrabas o te tocaba enfrentarte a que el hogar del niño no tiene internet, que no hay ni siquiera celular, donde no puedes ni siquiera comunicarte con los papás, con nadie, o sea, más que con el típico recado a través del docente, a través de un papel especificando todos los datos de la siguiente reunión. Y era la única manera, ¿no? Yo sé que esto también depende mucho de las zonas, no en todas las regiones es lo mismo zona urbana que zona rural, pero sin lugar a dudas creo que en México pues nos falta todavía acceder tanto a recursos como a conocimientos, o sea, en ambas partes, ¿no? En este aspecto de conocimientos me tocó ver como algunos docentes, por ejemplo, tenían un súper smartphone, ¿no? Y o el celular así más genial y todo, pero ¡guau! Te topas con que aún siendo el celular más genial, solamente sabían mandar mensajes y recibir llamadas, o sea, ya algo súper, súper complejo era abrir el Gmail, o abrir YouTube, o buscar un video, o hacer ese tipo de situaciones. Digamos que el aspecto de la pandemia vino a ser una puerta hacia la actualización, en general, de toda la población, no únicamente del sector educativo, porque todos ahorita estamos así como de, ah, ya no puedo salir, pues necesito comunicarme con el mundo, ¿qué? ¿A través de qué? Pues de la tecnología, ¿no? Entonces, toda esta situación impactó a las escuelas, por una parte por no contar con estos recursos y por otro por no tener esos conocimientos para explotar el verdadero potencial que tienen las tecnologías, y no digo de forma viciosa o solamente enfocarnos en la tecnología como la única respuesta y solución de todo, pero sí de sacarle provecho en esta situación que seguimos enfrentando y que no sabemos cuándo termine. Sí, yo creo que a lo que te refieres más bien es a hacer uso de las tecnologías, pero como la herramienta que realmente debería de ser. Y fíjate que se me viene a la mente ahí el hecho de que cada dispositivo o cada producto tecnológico que nosotros adquirimos, adquirimos, pues tiene ahí una limitada o una limitante que es la curva de aprendizaje. Esa curva de aprendizaje es, o sea, si un usuario adquiere un producto, ¿qué tanto tiempo le toma en agarrar la tecnología que ya tiene en sus manos y aprender a utilizarla? Eso yo lo podría tomar como que, pues, el uso de los manuales es muy importante. ¿Por qué? Porque realmente, y yo creo que a todos nos ha pasado, compramos algo, vemos el manual de usuario, lo dejamos a un lado, tomamos el producto y empezamos a moverlo, ¿verdad? Y realmente, cuando nos atoramos o cuando el dispositivo empieza a hacer algo que nosotros no esperamos que haga, ahora sí, vamos a buscar el manual y vemos cuál es la falla o a qué se debe. Si bien todos los fabricantes de los dispositivos tienen ahí su manual de usuario, pues mucha gente tendemos a ignorarlos. Y yo creo que si todos leyeran ese manual de usuario, probablemente podríamos capacitarnos de una manera más apropiada para el uso de diversas tecnologías. Otra cosa que también es muy importante es que no todos aprendemos de la misma manera. Es decir, un dispositivo yo lo puedo utilizar, por ejemplo, viendo un video tutorial, mientras que otra persona a lo mejor le sirve más leyendo el manual del folletito que vende en la caja. No sé tú qué opinas al respecto de eso, Dulce. Fíjate que justo estaba buscando uno de los resultados de este proyecto que realicé en la escuela, digo ya en mis jornadas de práctica, y tengo una interesante gráfica sobre el uso de la tecnología por parte de las y los docentes con los que estuve para favorecer la enseñanza, donde me basé en las cinco etapas que establece el estudio de Apple Classroom of Tomorrow de 1985, donde establece ciertas etapas como la de acceso, la de adopción, adaptación, apropiación e intervención. O sea, son procesos, o sea, ya intervenir con la tecnología, digamos, que es el boom. Pero hasta donde yo me quedé, por ejemplo, ahora sí que tratando de involucrar en el uso de la tecnología a los docentes, fue así nada más, acceso, dos. Dos de cinco personas, o sea, que tenían acceso, pero que no hacían, no llegaban a la adopción, a la adaptación, apropiación, ni los demás. Acceso es principalmente como que yo tengo acceso a un teléfono. La tecnología o quizás busco, ajá, mira, necesito un video, ajá, pues creo que en YouTube, ¿no? Pero no lo uso todavía, no me apropio del conocimiento tecnológico para llevarlo al aula o para que mis alumnos también se apropien de ese conocimiento a través de la tecnología. Enseñarles a utilizar y aprender a través de la tecnología. Entonces nos quedamos en una etapa bien bajita, muy, muy, muy bajita. La verdad es que yo me preguntaba en ese entonces, ¿cómo le hago para motivar? Yo siendo practicante, ¿no? O sea, para motivar de tal manera que se pueda generar más participación en este aspecto. Porque igual como tú decías, ¿qué es? Falta de interés o qué. Entonces llega la pandemia y de repente todos tienen la necesidad. Y ahí recae. ¿Qué es necesidad en gran parte? Porque cuando se vuelve parte de tu sistema, es algo que tienes que apoderar del conocimiento. Sí, o lo haces o lo haces. O sea, tienes que acoplarte a lo que hay. Y realmente no tenemos otra opción ahorita. Y yo creo que es la mejor opción que podemos tener los docentes. O sea, trabajar y acoplarnos a la tecnología. A algunos nos costará más trabajo, a algunos otros no tanto. Pero en realidad es, creo yo, uno de los caminos más eficientes para que nosotros podamos evolucionar con respecto a la tecnología. Fíjate que a mí me entra como aquí, estoy como en un dilema mental en este momento. Me entró esta duda de cómo puede hacer un docente, una familia que no tiene experiencia con el uso de las TIC, para poder utilizarlas a favor de la educación, ya sea del alumnado o de sus hijos. Y mucho más si se enfrentan a alguna barrera de aprendizaje, en el caso de las niñas y los niños. O sea, digamos, llámese discapacidad o alguna dificultad en su aprendizaje. Y ojo, sin que llegue a recaer en la famosa dependencia y adicción a la tecnología, como lo llegamos a ver, por ejemplo, en los videojuegos. Que de repente hasta me tocó ver una publicación muy curiosa donde decía, vendo este videojuego, que es el nuevo que acaba de salir, el que todos quieren, sí, ese que se les vino a la mente, que se lo estaban vendiendo, en cuatro mil pesos. Y pues sabemos que no cuesta cuatro mil pesos, pero el papá lo estaba rematando. Era nuevo, pero quería rematarlo porque dice que ya no podía sacar a su hijo de la adicción que tenía, o sea, todo el día, que no sé qué habrá pasado en su ambiente familiar. Pero ya, lo que querían era no tener más contacto con ello, ¿no? Entonces, ¿cómo hacerle? ¿Cómo hacerle? Fíjate que es curioso. O sea, ahorita, por ejemplo, los maestros, yo estoy bien consciente, y te lo digo porque lo estoy viviendo en carne propia, tenemos una carga excesiva de trabajo. En la relación de cómo llegamos a compartir el conocimiento realmente con los estudiantes. Por ejemplo, en un inicio, cuando inició la pandemia, para mí era sumamente complicado el que yo diera un tema por Zoom, por mí, por la plataforma que sea, y después del tema, obviamente quedan dudas. Obviamente hay dudas, ¿verdad? Y yo soy mucho de que yo atiendo a los alumnos, de que si tú tienes dudas, ven conmigo y yo te explico. Pero en ese momento, cuando inició todo, era como que venían 50 mensajes de WhatsApp en un ratito y decí que, oh, rayos, o sea, ¿cómo los atiendo? ¿Sí? Entonces, la manera que yo adopté fue subir las clases o en forma de videos más reducidos a YouTube. Entonces, ¿qué es lo que está pasando ahorita? Yo estoy como de cierta manera consciente que el conocimiento está llegando general. Es decir, cada maestro está buscando la manera de llegar a los alumnos. Pero, creo yo que hay un grave problema, con esa parte que mencionabas ahorita, de los estudiantes que tienen las dificultades, las dificultades de aprendizaje. ¿Por qué? Porque, te digo, el conocimiento se arroja, ¿sí? Por el medio que sea, se está teniendo, este, ¿cómo decir? El conocimiento en una plataforma. Pero, yo sé, por ejemplo, sé de algunos centros, como lo es el Montessori o algunos camp, en el que el contacto con el alumno es sumamente necesario. El contacto con el alumno es el maestro, el profesor, tiene que estar ahí para ir apoyando al muchacho, ya sea si el chico tiene algún problema de movilidad o algún problema X o Y, ¿no? Hay infinidad de problemáticas que puede tener una persona. Yo creo que eso es una, híjole, es un problema y más adelante va a ser un problema más grave. Si ahorita yo lo vería como que hay una barrera entre los estudiantes, vamos, ahora sí aplica antes de la pandemia y después de la pandemia. Va a haber una marca enorme, va a haber una brecha enorme, sobre todo en lo que es nivel básico y medio superior. Sí, de hecho, concuerdo completamente contigo en esta parte. De repente, por ejemplo, yo al tener este perfil docente, al ser recién egresada y demás, de repente me llegan como muchas llamadas. Hola, necesito que atiendas a tal persona, a tal niña o a tal niño. Precisamente, ¿por qué? Porque estamos notando la dificultad que es enseñar a través de la tecnología, donde dicen, es que no está aprendiendo pues como los padres quisieran. O, digamos, al nivel, al grado que deberían de ir, ¿no? Y principalmente niñas y niños que están más desfasados en su aprendizaje. Entonces, de una u otra forma, a mí la verdad es que me impacta la situación. Y también te digo, me hacen traer en muchos análisis. Ahorita se me vino esa pregunta que te acabo de mencionar. Y también, ahorita me surge otra, o sea, dado lo que tú me estás diciendo, ¿qué recomendaciones serían oportunas de los docentes, tú, por ejemplo, como docente, hacia la comunidad de padres y madres de familia, para permitir que exista mayor accesibilidad y un buen uso de las tecnologías? Hay que considerar también el nivel socioeconómico. Ante esto, creo yo, porque como bien lo estábamos comentando, no todos tienen acceso a lo mismo. Sí, definitivamente. Híjole, mira, el tema de la accesibilidad, ahí aplican varias cosas, ¿sí? Aplican, vamos a enfocarnos primeramente en el ámbito económico. En el ámbito económico, ahorita sabemos que hay familias completas que por la pandemia se perdieron muchos empleos, ¿sí? O el mayor sustento de una vivienda, o sea, ya no cuentan con él. Entonces, es una situación muy complicada. Sin embargo, creo yo que la tecnología es accesible para todos. Ocurren dos situaciones. La primera es que la tecnología, al ir evolucionando tan rápido, muchos de los costos que el año pasado eran extremadamente caros, este año pueden llegar a ser extremadamente baratos. El hecho de que una familia haya perdido el ingreso económico necesario, inclusive para funciones básicas vitales, o sea, hace que la barrera de que llegue el conocimiento pues sea muchísimo más grande, ¿no? Yo creo que ahí existiría un abismo. Fíjate, ¿qué me he topado yo? Tengo amigos maestros que están en nivel básica, que realmente están en esa situación, o sea, que trabajan en una comunidad retirada, en donde pues realmente no llega el internet como tal, y los papás pues son de bajos recursos, y como se manejan ellos es a través de mensaje de texto. Esa es la manera en la que hacen llegar actividades, la manera en la que pues reciben trabajos, y pues realmente también las llamadas son muy buena manera de poder complementar el conocimiento, ¿no? Ya la accesibilidad creo que no es tanto tecnológica, sino sería de adquisición, o sea, la parte económica para adquirir la tecnología. ¿Qué otra manera podría ser así como para llegar a esos padres o alumnos que regularmente se menciona dentro de las escuelas como los estudiantes no conectados? Fíjate que yo coincido contigo y porque también me tocó parte de pues de cómo atender al alumnado cuando no puedes verlo, y en verdad es, aunque tú conozcas muchas aplicaciones, muchas páginas, o tengas a la mano varios recursos para favorecer la enseñanza, es bien difícil, porque no sabes si realmente les está funcionando o no. Entonces, además de eso, y retomando esto de que los que pues no tienen los recursos y demás, yo coincido contigo en esta idea de que no hay que cerrarse a las oportunidades que tenemos, que todo es bueno y que de todo se puede sacar un provecho satisfactorio, como bien lo mencionas, de una llamada, ¿no? Aplicar un examen, el pasar, o sea, el hecho de tratar de ver más allá de solamente una videollamada, de ver más allá de una plataforma de video, sino de explotar, como bien lo mencionábamos al principio, cada parte de lo que es la tecnología que va desde lo más sencillo hasta lo más complejo. ¿Y qué es lo más sencillo? Podemos basarnos en lo más sencillo para llegar a nuestros estudiantes y para trabajarlo incluso con los padres de familia. Si tal vez no tienen un teléfono inteligente, pues, y si tienen un teléfono de casa o el teléfono del vecino, o si se puede conectar desde el negocio local de la esquina, si podemos llegar a ellos a través de cualquier otro medio, porque, por ejemplo, la televisión ya es un medio que de una u otra forma llega a más personas, ¿no? Sí, es más fácil que a veces tengan una televisión en casa. Realmente sí, ¿eh? El modelo que se está aplicando ahorita, por ejemplo, hablando aquí en México, que se transmiten las clases a través de televisión abierta, es una, yo creo, de las maniobras mejor implementadas, pues, para que el conocimiento, pues, llegue a los alumnos en los tiempos en los que no se puede ir a la escuela. Mira, yo creo que compartirías este punto conmigo de decir de que los maestros tenemos una sobrecarga de trabajo. Sí, o sea, no vamos a comparar a que en un salón podríamos anotar un tema en el pizarrón, desarrollarlo ahí mismo y poner una actividad la cual nos va a servir a nosotros maestros para corroborar el conocimiento adquirido por el estudiante al finalizar una clase, por ejemplo, una actividad ahí mismo en el mismo salón. A, estar mandando un mensaje alumno por alumno y que después cada alumno te responda con una duda, puede ser igual, puede ser diferente, y que los tengas que contestar todos. Y el copio está llegando la información a cada uno, ¿no? Ajá, exactamente. Yo creo ahí que en el uso de las tics estamos bien. Pero creo también que el personal docente, el personal administrativo, los directivos, estamos entrando en una fase o en una etapa en la que estamos cansados. O sea, sí, puede existir, y yo digo que no, condiciones en las que un maestro rural no tenga ni siquiera el acceso a un dispositivo móvil, a un celular, y si él lo tiene, puede que el alumno no. Obviamente, ahorita estamos en la prueba-error, estamos viendo que sí funciona y que no. Después de eso, yo creo que vamos a estar más preparados para atender situaciones a distancia, que es lo que ahorita, algunos tal vez ya se habrán adaptado y otros quizás no. Entonces, nos toca como hacer ese tipo de pruebas, ver que nos... O sea, y hasta eso, ¿no? Dependiendo de la edad, ¿qué le funciona a mis alumnos para este grado, a los alumnos para acá, para allá? O sea, porque estamos sumergidos en un mundo completamente diverso, donde lo mismo no funciona para todos. Sí, 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 definitivamente. Y sobre todo, si nos vamos a las partes de la manera en la que unos aprenden y otros aprenden... Vamos a decir, a todos se nos va a quedar algo. Pero, puede ser que a uno se le dificulte más. Por ejemplo, tú sabes que existen los modelos de aprendizaje, el kinestésico, el auditivo, el visual. Entonces, de cierta manera, siento yo ahorita que va a haber un rezago muy importante. Muy, muy importante post-pandemia. Sí, realmente, porque a lo mejor al estudiante que se le facilitaba aprender de una manera audiovisual, a lo mejor no puede tener ningún problema, ¿verdad? Pero, el estudiante que a lo mejor trae o aprende de una manera kinestésica, pues ya nos metimos en ciertos detalles. ¿Por qué? Porque ahorita no tenemos mucha factibilidad. Ahora, asumiendo que el estudiante tenga la manera de aprender bien, de manera audiovisual, lo que esté funcionando. Mira, Dulce, tenemos todo, todo, todo lo distraíble en nuestras casas. Tenga los recursos que tengas. Tienes todo lo distraíble. O sea, que si, por ejemplo, me tocó... Yo vivía en un pueblo hace algunos años y mi modelo de distracción era salir de mi casa y atrás teníamos unos árboles de durazno. Y realmente yo me iba al árbol de durazno a subirme, básicamente al árbol, y ahí me quedaba. ¿Qué hacía? Pues nada más estaba arriba del árbol y comía duraznos. Me ponía a jugar con las hojas del árbol, etcétera. O sea, no tenía nada tecnológico, pero la distracción ahí estaba. Claro. Y más ahora con el ruido de las ciudades. O sea, sí me explico. Y si es... Vamos a poner la otra contraparte, ¿no? Un estudiante en el que en su casa tiene Netflix, tiene Amazon Prime, tiene YouTube, tiene una consola de videojuegos, la que tú quieras. Con el simple WhatsApp y los mensajes yo creo que es más que suficiente para distraerse. O sea, sí, ajá. Y yo creo que si uno, como maestro a veces, es complicado el que estamos acá en nuestra casa y estamos viendo memes o lo que tú quieras. Retomar el, ah, ching, ya tengo clase en dos minutos. Ok, dejar el celular y checar lo de tu clase, lo que tú quieras. Pues imagínate para un niño. El me acabo de despertar. A mí me pasó todavía el, me estoy despertando y tengo mi clase y quiero seguir durmiendo, ¿no? Sí. Como, será más que otra cosa, no tienes la obligación o el, ya no estás en tu rutina de despertarte, alistarte e irte a la escuela. Entonces, en lo que ibas se te quitaba un poquito como que te despertabas o sabías que tenías que despertarte. Y ahorita como uno dice, ay, me estoy abriendo los ojos cuando ya empezó mi clase apenas, ¿no? Sí, o sea, prácticamente es eso. Cuando ibas a la escuela, el trayecto de casa a la escuela, así vivieras muy cerquita. O sea, ya te pegaba el aire en la cara. Sí. Ya era un, tengo que hacerlo, o sea. Y una vez despierto y afuera de tu casa, pues ya. O sea, al menos a mí sí me pasaba, ya pasaba el sueño, vaya. Pero sí, como tú dices, a mí también sí me pasó en un par de ocasiones de que, literal, hace dos minutos de que, chin, ya es hora. Entonces, medio me lavaba la cara rápido, los dientes y vámonos a clase. Y el maestro parecía listo, limpio, bañado, aunque solamente se hubiera lavado ahí medio la cara. Súper clean, sin ni perfección. Oye, ¿para ti cuál sería, por ejemplo, una solución rápida y efectiva con respecto al uso de las TIC en esta temporada de pandemia? Mira, realmente, como te mencionaba ahorita, ¿no? En cuestión del uso de las TIC, no creo que estemos mal. Lo que yo consideraría es apoyo para ciertos grupos. O sea, a mí se me hace un problema, lo voy a decirlo así, de que un maestro, un solo maestro, atienda a 50 estudiantes a través de mensajes de texto. O sea, es una carga no solamente para tratar de enseñarles algo. Pon tú a enseñarles qué. Enseñarles está fácil. Es fácil revisar todos los 50 trabajos para caer el tiempo de una evaluación y para después de eso mandar la retroalimentación. Yo creo que ese es un problema. También yo creo que sería modificar la estrategia de esto que tú mencionas de mensaje a cada alumno, ¿no? Sería como replantear, no sé si solamente es en tu caso o muchos otros comparten esta misma situación, en los que tendríamos que analizar nuevas estrategias justamente para hacer más eficiente el trabajo a distancia y que no sea de a uno por uno, sino que puedas abarcar a más alumnos. Obviamente va a llegar el momento en el que tengas que atender de manera particular, ¿no? Pero, pues, que facilite el cómo atender a todos y que el mensaje llegue más claro a todos para que no sea muy particular siempre. Sí, justamente así. Bueno, yo lo decía por el caso de lo que mencionábamos ahorita, ¿no? Que en casa se tiene un celular que simplemente recibe llamada y texto. Claro. Ese sería uno, ¿no? Pero, por ejemplo, en un rubro un poco más tecnológico, ¿sí? El hecho de que la información o las clases lleguen a través de la plataforma, por ejemplo, el Moodle, el Classroom, inclusive auxiliares como lo que es YouTube o inclusive, pues, las videollamadas por Zoom. Si todo el mundo tuviéramos acceso a eso, yo considero que, o sí, considero que realmente la educación no iba a sufrir un impacto tan radical como el que yo creo que se nos viene encima en los próximos años. Una solución rápida, pues, podría ser eso. O sea, hay una teoría, fíjate en lo que es computación o lenguajes de programación, que es el divide y vencerás. O sea, ¿sabes qué? Contrátate más maestros, divide los grupos de tal manera que a lo mejor a un maestro le toquen 10 estudiantes y no por tirarlo a la flojera, ¿eh? Sinceramente no va por ahí. Va más que nada porque te alcanza el tiempo. O sea, no olvidemos que un maestro es una persona que tiene una familia, que puede tener a su esposa, inclusive un maestro que tenga a hijos que también son alumnos. Sí. Entonces, si el maestro o la maestra en caso tiene un niño que también toma clases, o sea, tiene que cumplir dos roles, atender a su clase y atender a su hijo. Entonces, súmale uno más a toda la lista de los 50 estudiantes, pero aún no lo tienes en casa y él toma ocho clases diarias. Claro. Yo consideraría que solución rápida, que se tenga una contratación más de maestros para el apoyo en esos casos, ¿no? En los... con los mismos estudiantes y con grupos grandes. Yo creo que esta pandemia nos agarró a todos en curva, o sea, nadie nos preparó para decirnos dentro de cinco meses va a haber una pandemia, se van a suspender las clases, entonces váyanse preparando, váyanse comprando un celular, una tableta, una computadora, vayan analizando estas plataformas, vayan estudiando esto. Entonces yo creo que también es, como te lo mencionaba, como algo tan nuevo que nos agarró así desprovistos, pues es algo que estamos experimentando. Yo creo que después de esto ya muchos niños, muchos papás, muchos docentes, pues sabremos cómo buscar soluciones alternativas, ¿no? Porque ya vamos a estar más preparados. Entonces, algo que, por ejemplo, a mí me gustaba mucho de... o me gustó mucho de mi último año en la universidad fue la doctora que estuvo con nosotros, porque justamente es una persona que ha dado la situación así general, o sea, clases normales, las típicas, esenciales, siempre buscaba aliar como sucesiones con la tecnología, con una aplicación, ya sea con una página, con algo, pero siempre lo relacionaba. Entonces desde ahí comencé a comprender también la importancia que tiene el complementar el aprendizaje, que creo que es algo que nos vino a recaer justamente ahorita, ¿no? A darnos cuenta que sí, que es bien importante complementarlo, el estar actualizados por ese lado, y el no solamente tener un teléfono para ver un meme, para reírse un rato, para entretenerse viendo un video, una serie, que escucha música... Que debo interrumpirte ahí y te voy a decir, no está mal. No, 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 pero de aprovechar esos recursos, a eso voy, o sea, de que los tengo ahí y aparte de que sirven para mi entretenimiento, puedo aprovecharlos para enseñar, para aprender y para muchas otras cosas. Sí, realmente sí. Y algo que yo he notado, fíjate, aprovechando eso, es esa tendencia a que la gente ve muchos memes. Tanta es la tendencia que yo estoy en varios grupos de ingeniería, en Facebook y en Insta, y tengo que admitir que son muy ingeniosos, la verdad, para explicarte un tema con un meme. Sí. O sea, yo creo que si la vida fuera así o si la educación fuera así, todo el mundo supiera. Yo creo que hay que aprovecharlo, o sea, eso me refería con tus recursos, por ejemplo, el podcast, ¿no? Que a través de una historia tú puedes entretener y enseñar a una niña o a un niño o a un grupo. Que bajo un video o algo, lo que tú quieras, entretenimiento, puedes también aprovecharlo para dar un mensaje educativo. Que ese meme que sirve para entretener, puedes aprovecharlo para situarlo también en algo que les enseñe, de donde aprendan. O sea, que todo, así como se ve a veces absurdo, y dices, ¿cómo es posible? Pues que también lo podemos utilizar a nuestro favor. O sea, no verlo como, ay, eso nada más es para acá, es para ahí. Algo que nos ha enseñado esta situación es que lo que nada más pensábamos que servía para algo, tiene muchas más funciones. Que verdaderamente nos ha venido librando poco a poco, digo, no, vamos a decir, no, gracias a eso ya estamos súper bien. Porque obviamente, como tú lo mencionabas, va a haber desfase. Pero significativamente han sido favorables, porque han sido muchos apoyos que no nos imaginamos pudieran tener también esa funcionalidad educativa. Sí, definitivamente. Bueno, pues no sé qué opine nuestra audiencia, no sé qué opine el público de esta situación. Cabe resaltar que nosotros estamos hablando literalmente desde nuestras trincheras, estamos exponiendo nuestros puntos de vista. Si tienen algún comentario, realmente, pues van a ser escuchados a través de los diferentes medios por donde estés escuchando o viendo este podcast o este video. No sé si tengas algo más que decir, Dulce. No, a mí solamente me gustaría ya cerrar con lo siguiente y es que admiro mucho a todas las personas que bajo diferentes dificultades, circunstancias, siguen avante, que siguen sacando a sus alumnos ahí con lo que se pueda, a los papás que le echan ganas. Y yo sé que han habido muchas deudas por tratar de sacar incluso un dispositivo por tratar de que sus hijos o de que las niñas, niños, adolescentes o quien sea que esté estudiando, porque pasa hasta en los propios trabajos, ¿no? En las oficinas, todos cómo se las están arreglando para sacar el trabajo adelante. La verdad es que yo lo admiro mucho y sé que vamos a poder salir de esto muy bien y que sigan aprovechando todos los recursos que tienen a su alcance. Así como les decía hace un momento, que hasta el momento todos han sacado muy buen provecho de esto. O sea, te digo, yo sigo admirada de cómo de la noche a la mañana pues todo cambió y que estas personas han ido junto con el cambio. Sí, en realidad es algo que a todos, como bien lo mencionaste ahorita, a todos nos agarró en curva. A todos nos expuso de una o de otra manera y no es otra cosa, yo creo que esto lo podemos tomar como un empuje hacia la actualización, hacia el seguir adelante y realmente también, como tú, mi admiración enorme para aquellos maestros que a pesar de todas las circunstancias que tengan en su contra o que tienen en su contra, siguen adelante. O sea, realmente yo a los maestros principalmente de nivel básica, primaria y secundaria, mis respetos, mis respetos porque yo creo que hacen un trabajo extraordinario porque son la base de todo. Todos profesionistas, todos pasamos por el nivel de primaria y secundaria. Es la base de todo, así que, pues, si nos está escuchando algún maestro, si nos está viendo algún maestro de básica, este trabajo es muy importante. Sí. Síguelo haciendo, por favor. Sí, no, no decaiga, sigue echándole muchísimas ganas porque todos esos esfuerzos se ven verdaderamente reflejados. Sí, definitivamente. Y, pues, no queda nada más que agradecer. Les mandamos un fuerte saludo y esperamos que tengan un lindo, maravilloso día, semana, mes, año y todo lo bueno que les pueda pasar en la vida. Nos vemos. Cuídense mucho, nos vemos. Bye. 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 Bye.